Hola gente, muy bien, muy bien, hoy vamos a hacer las panillas, las panillas que puedo decir que ustedes saben que es normal para estar en mi país, no solamente en mi país, sino en Estados Unidos, en no sé, en Perú, en Chile, entonces tendríamos que hacer un buen servicio para poder aprender a hacer algo feísimo. Tontos homens, sus trazas, no voy a decir nada para porque si no, si no, el señor Youtube, me desmonetece a video, ya, le afectan a las tallas, no, no, le llenan, se les sonó de las paredes, matan a su territorio, por así decirlo. Las panillas, chicos, no se les da a darse a puños, como la presa, no, se les da a darse a pedazos, y si, las panillas, chicos, nunca van a fumar parte de eso, y si yo fumaría parte, entonces yo nunca, ni me vi la abuela, si, por eso es el peor, chicos, no, 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 no se suelen, es un ejemplo, si yo fumaría parte de una panilla, digo, es un ejemplo, ya, no se suelen, no se suelen, no se suelen, porque es un ejemplo, ya, si yo fumaría parte de una panilla, yo fumaría mi propia panilla. se llega a aprovechar, no se suelen, no se suelen, no se suelen, no se suelen, no se suelen estar por te decir nada más, ni, evo, no se suelen, pelasas. O sea, en España se tendrá por ahora sí como tienes lo mismo, y ya, ¿verdad? Si yo me voy a aprovechar a otro año, también, también también pandilla, y pues pueden, no se también, no se también, necesitas a todos, ya. Así que bueno, te voy a traer eso nomás. Entonces, nunca forman parte de una pandilla. Nunca. Nunca, ni piensan eso. Porque, apapun, necesitas eso al ofreírme. A veces necesitas algo normal, porque no había sido normal. Ya. Si tú eres, nos vemos. Chao.